¿Qué es lo mejor de Florencia? ¿Lo mejor de Flor? Es una persona muy humana y yo a veces digo de dónde saca fuerzas para seguir, continuar su vida, su trabajo todo lo que ha hecho y lo que tiene por hacer todavía a veces digo ¿de dónde saca tanta energía? Sí, tiene polenta Mucha polenta y muy buena gente ¿Pero eso es por qué? Porque a mí me decían que yo no iba a conseguir nada eso es algo que me quedó adentro y que parece que es impresionante que me dio mucha más fuerza para hacer lo que yo hago porque siempre hay chicas que me decían no vas a llegar a ningún lado y ¡pum!